Hemos visto las aplicaciones sobre espacios vectoriales, digamos un phi que nos lleva de un espacio vectorial de dimensión n a un campo numérico. Y a estas les hemos llamado formas. Dependiendo de las dimensiones, de cuánto, porque nosotros aquí teníamos lo siguiente, voy a ser más específico, voy a tomarlo así creo, por B, por B. Entonces estas son las formas multilineales que son aplicaciones que nos llevan de este producto cartesiano de espacios al campo numérico. Es decir, son funciones sobre vectores que nos dan como resultado un número. Todas esas le hemos llamado nosotros formas multilineales. Ahora nosotros vamos a ver otro tipo de aplicaciones. Vamos a ver las aplicaciones del siguiente tipo. Vamos a llamar, digamos, un H, aquello que nos lleva de espacios, de este producto cartesiano de espacios, y nos lleva a un espacio. En términos generales, en términos generales, nosotros podríamos no decir que son el mismo espacio, igual que arriba. Podríamos decir que este es B doble por hasta un espacio, démosle, X, y nos lleva a un producto de otros espacios, no necesariamente los mismos. Podríamos, llamémosle aquí, M por N por hasta P. Es decir, nosotros podríamos tener este tipo de aplicaciones. Este tipo de aplicaciones lo que hacen es, nos transforman a un elemento de este espacio en un elemento de este espacio. Y esto se le suele considerar como las transformaciones. Son aplicaciones lineales, pero vamos a ver transformaciones. Nosotros vamos a ver un caso particular de estos. ¿Está claro? Un caso particular de estos. A los cuales vamos a llamar nosotros operador lineal. Veamos la definición. Definición 1. Sea que a cada vector. x, que pertenece a nuestro espacio lineal. Y de aquí en adelante, todos nuestros espacios lineales son n-dimensionales, salvo que digamos lo contrario. Se le pone en correspondencia el vector. Y vamos a decir así. Y igual a x phi que pertenece a L. es decir, este phi ahorita vamos a ver cómo lo trabajamos. Qué es lo que significa esta anotación. Entonces se dice entonces se dice que disculpen jóvenes este es espacio B. Se dice que en el espacio lineal B el espacio lineal B está definida una función vectorial. vectorial una función vectorial aquí podemos hablar nosotros de un mapeo podemos hablar de una aplicación como hemos visto antes phi que nos lleva del espacio B al mismo espacio B. ¿Está bien? Entonces lo único que estamos diciendo es lo siguiente tengo un vector de este espacio y lo pongo en correspondencia con otro vector del espacio. Entonces nosotros estamos definiendo algún tipo de acción que es una función es un mapeo es una aplicación que nos pone nos establece esa correspondencia. ¿Está bien? Entonces nosotros aquí vamos a deciros lo siguiente al vector x phi se le denomina imagen del vector original que es nuestro vector x y al vector x se le denomina pre-imagen pre-imagen o también original del vector x ¿está bien? para la transformación phi entonces phi es una transformación por el simple hecho que está transformando un vector en otra ¿está claro? un vector en otro lo está transformando lo está convirtiendo ¿eso está claro jóvenes? nosotros vamos a trabajar casi exclusivamente en aplicaciones de un espacio sobre sí mismo ¿está claro? es decir estamos hablando de endomorfismos de un espacio en sí mismo estamos en términos generales hablando de endomorfismos entonces nosotros aquí lo que tenemos en cuenta es lo siguiente tenemos nuestro espacio L y en nuestro espacio L tenemos un vector x y en este mismo espacio L nosotros tenemos un vector y entonces existe algún tipo de operación que nos transforma x en y esa operación es lo que nosotros llamamos phi está claro entonces a partir de aquí es justamente que viene ya la definición de operador propiamente dicha definición 2 a la función de nuevo aplicación o mapeo a la función phi se le denomina operador lineal si cumple con las siguientes condiciones se cumple con las siguientes condiciones son condiciones que nosotros ya hemos visto que son las de linealidad 1 tenemos x 1 más x 2 es decir tenemos una suma de vectores y si a esta suma de vectores nosotros le aplicamos este operador esto va a ser igual a x1 phi más x2 esto para cualquier x1 y x2 que pertenecen a nuestro espacio vectorial la segunda condición va a ser la correspondiente al producto por un escalar si yo tengo alfa x y le aplico phi esto va a ser igual alfa x esto para toro x que pertenece a nuestro espacio vectorial y para toro alfa que pertenece a nuestro cuerpo número entonces si esta función la que hemos definido anteriormente que existe hemos dicho que existe satisface esta condición entonces nosotros tenemos un operador lineal como observación nosotros colocamos podemos unir las condiciones 1 y 2 en una sola condición y escribimos alfa x 1 alfa 1 es x 1 más alfa 2 x2 phi esto es igual a alfa 1 x1 phi más alfa 2 x2 esto para toro x1 x2 que pertenecen a b y alfa 1 alfa 2 que pertenecen a nuestro cuerpo numérico entonces aquí hay que tener en cuenta lo siguiente el operador es la función de forma específicamente es decir la que la que realiza valga la redundancia la operación de cambiar una un vector en otro vector está claro por eso con mucha frecuencia se usa indistintamente la palabra transformación lineal o el término transformación lineal como equivalente a operador lineal está claro es decir hay una equivalencia una correspondencia entre ellos pero el operador y yo prefiero de esa forma como concretarlo instrumentaliza una transformación es decir yo estoy transformando un vector en otro y de qué manera lo operacionalizo por medio de las reglas establecidas por el operador esos jóvenes ¿está entendido? ¿tienen alguna pregunta? no no si tenemos muy bien entonces un clásico ejemplo de operador lineal es la de transformación de coordenadas es decir esa ya hemos tenido contacto con los operadores lineales pero ese es un primer caso muy bien entonces hasta aquí viene lo que es la definición de operador lineal do do Gracias.